Altiva y soberbia cual diosa pagana Pásase a mi lado mostrando el rencor Y desde aquel día yo sé que perdimos La gloria infable de un sueño de amor No extraño tus besos que fueron fingidos No extraño tus labios de raro dulzón Tan solo me duele el fulgor de tus ojos Y ayer me miraron con ciega pasión Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma Que me roban calmas y me negan suele Cuando yo no busco tu mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisioneros Y ahora es sincero y me eres un esclavo Y hoy con él en mi alma da tu ilusión Pero tu alma de belleza y fría no sabe de amor Es para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron Tan engañadores con su pulgón Y ahora abrazó la cadena de recuerdos Tuitas del pasado hermoso Ardí mi viejo solo de verdad A los dragos de que ya ilusión Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma Que me roban calmas y me negan suele Cuando yo no busco tu mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisioneros Y ahora abrazó la cadena de recuerdos tristes del pasado hermoso Y ahora abrazó la cadena de recuerdos tristes del pasado hermoso